Música 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 Su negra mirada, con aire heredado, al huir de las montañas Un camino barreral de camiones, unidos por donde quieras Por eso no se muerde, con él se paseaba, cerrada venía sentenciada Y por eso no quiere que no te sigan, ni ganes de resumir Diez ocho deseas que no se sonarán, sin darle viento de nada Y por eso no quiere que no te sigan, ni ganes de resumir Diez ocho deseas que no te sigan, ni ganes de resumir Siempre involucrarió, cayó, rechazó la tierra Ahí está, compadre A lo bonito, compadre, que no No traíamos en el repartor Pero somos compresivos de muchísimo cariño Para ver por los mejores planes No, 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 no No, 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 no